Bueno hola a todos, hoy vamos a hacer un vídeo o algo diferente ya que hay mucha gente que en los comentarios me dice que si le dé algún consejo para tirar la paloma, que cartucho tiro, que choque qué tal, pues bueno, yo voy a dar mi punto de vista, ya que cada cazador tiene su punto de vista, eso es, así que yo os diré algunos consejos, yo para mí la paloma desde hace ya años la tiro con choque de dos estrellas, choque cerrado porque la paloma con un plomazo no cae, necesita que el tiro esté concentrado y cuando entra baja pues simplemente lo que hay es que centra un poco más el tiro y poco más. Luego el plomo ya sí un poco a gusto de cada uno pero entre el 6 y 7 para mí sería la idea y luego lo que sí es fundamental la paloma son las distancias, es un animal que engaña mucho porque es grande y parece que está más cerca de lo que realmente está. Eso es, como has podido comprobar hasta mañana. Entonces muchas veces lo que mejor podemos hacer una vez que estamos en un puesto, pues para empezar lo mejor es hacerlo con la propia vegetación del sitio, porque la paloma extraña muchísimo. Y después de eso yo lo que primero haría sería tomar algunas distancias, por ejemplo, no sé si podéis ver el chaparro ese, calculamos pues que eso que está a unos 15 metros o así, 20, ya sabemos que cuando esté, justo cuando sobrepase esa encina, pues será el momento justo para apuntar. Más o menos podemos calcular la distancia con el compañero, sabemos que la paloma que vaya por encima de esa encina no se puede tirar porque la tira es y la que vaya por debajo sí. Y por aquí igual, debajo de esa encina no la podemos tirar, la que vaya por aquí sí. Luego en cuanto a la altura, pues bueno, ya sabemos que la paloma dicen que lo que mata es que la vea el collarín. Muchas veces por desesperación, porque no pasa, no la vemos el collarín a la mitad. Pero bueno, yo lo que sí le daría consejo a una persona que está empezando a cazar, para que no se desespere fallando y que se motive un poco, pues sería eso. Tiras primero a la, digamos como a las palomas o a la caza que le venga realmente a tiro, porque si no muchas veces te desesperas entre que eres nuevo, has tirado poco y además tira a palomas altas, bajas y al final acaba un poco minándote la moral porque ves que has tirado medio cajón de cartucho y has matado a dos palomas. Pues bueno, para evitar eso yo aconsejaría, sobre todo al principio, pues a tirar a la paloma que es más o menos bien y buena, que se puede fallar igualmente, pero muchas verás como se matarán. Lo que hago yo, entonces solamente le tiro a la que sé que le voy a dar y tengo un rato y de acierto medio medio, porque está muy clara ya. Eso es. Y ya está, si más o menos estoy intentando enseñar a la zorzalera, que por cierto, no sé si habéis fijado. En la camiseta tan chula que llevo. En esa camiseta tan chula que lleva. Hay una página web que se llama Tres Puntales y voy a poner a la venta por diferentes cosas del mundo de la caza. Bueno, tablas de corte, camisetas, tazas, porque siempre pasa que tienes que hacer un regalo, no sabes el qué, y siempre para los cazadores siempre está lo mismo, sota caballo rey. Entonces cuando yo estaba tan harta de no poder encontrarle regalo a zorzalero gran ahí, ¿no? Y voy a hacer cosillas para la gente que quiera regalarle cosas a cazadoras y no sepa qué. Así que ya está, luego os enseñaré bien la camiseta y un poco de la página web, que vais a tener un código de descuento especializado. Eso es. Cuando la paloma te viene así de pico, normalmente, y no la estás viendo el collarín, por reglas generales se quedan los tiros muy, muy, muy cortos. Entonces, yo esas palomas las suelo matar mucho en el segundo tiro, porque el primero muchas veces me doy cuenta si me he quedado delantero o me he quedado trasero, y lo corrijo. Normalmente ves como el taco pasa muy por detrás y ahí es cuando debes de pegar un tirón un poco mayor a la escopeta y es donde ya ves que se acercan realmente los plomas. Por lo demás, poco más. La verdad es que hay gente que necesita tirar muchos tiros para, digamos, empezar a matar cazas. Hay gente que por instinto o por lo que sea, por su facultad de su puntería, con los primeros tiros que tira ya mata. En fin, cada uno necesita su tiempo, pero lo que sí es verdad que lo importante del campo al final es estar con la familia, estar con los amigos, pasar un buen día. Y ya iré aprendiendo poco a poco todos esos que me comentáis, que no mato palomas, no mato zorzales, que me recomiendas, que haría. Pues bueno, ya si tenéis un vídeo solo y exclusivo dedicado para ello. Y nada, vamos a ver la tarde cómo se da. Por lo pronto... ¡Ahí va! Bueno, ahí se ha escuchado el porrazo, ¿eh? Acabamos de ver a Juan matar palomillos. Buenas, Juan. Hoy estamos compartiendo la puesta por la tarde con el amigo Juan. Y acaba de estrenarse esta tarde. Nosotros, como estamos diciendo, nos habíamos estrenado hace un momento. Y vamos a ver si continúa bien la tarde, ¿no? Ojalá. ¿Esto es ahí ya? Ahí pegó un quiebro. Como si hubiese visto al demonio. No, 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 no. No, 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 no. Cariño. Venga con ella. Delante. Sí, la ha dado, Juanito. No te levantes hasta que no... Y es cuando le tiras y está. Tú verás tarde. La paloma engaña mucho, que parece que Valen estaba echando hostia. Tú verás. Yo creo que Juanito te la estaba dejando, te la estaba dejando, pero ya no he podido dejarla más. Claro, ya estaba viendo. Digo, se la está... Claro, se la está dejando a ella, pero ella ya se ha levantado aquí encima, encima. Y con la velocidad que iba, se le ha quedado el tiro dos cuartas de atrás. Tú verás que hecha. Que viene así baja. Si es verdad que la tienes que aguantar mucho, porque si no pegar quiebro. ¿Pero has visto esa que mosquea iba? Sí. Esa tenía dirección y sabía en qué rastros iba a comer. Juan. Bueno. ¿Has ido de atrás de la chapada? Sí. Y esto parece hasta mentira. Mírala, mírala, estoy viendo, estoy viendo. Sí, sí, sí. Es que estaba más adentro, me ha engañado la vista. Venga. Muy bien. Muy bien, la perrilla. Venga. Venga, la perrilla. Vamos. Venga, muy bien. Muy bien, la perrilla. Muy bien. Muy bien, qué buena. Ahí está, se pone más contenta que el demonio. ¡Cari, cari! ¡Virgen! La virgen, pero como los rayos, ¿eh? Aprendiendo con suerzalera. Una de las cosas, por cierto, que no hemos dicho antes, es que, claro, yo he dicho antes que tenemos de referencia, por ejemplo, ese chaparro, ¿no? Y a partir de ahí, pues decidimos que ya podíamos disparar. Sí. Pero cuando el aire le va a favor, tenemos siempre, cuando la veamos apuntar un poquito antes, hay que apuntar un poco antes para poder seguirla un poco. Sí. Y justo la altura de, justo cuando pase el chaparro más o menos, ¡pam! No es una medida exacta, o sea, cuando uno está cazando, no tienes tampoco que estar pensando en esas referencias. Eso es, ni en metros, ni en nada. Eso lo hace el instinto, digamos que te sale. Como estés pensando en el punto de mira, en que si le adelanto una cuarta, en que si el chaparro que tengo de un lado a otro, O sea, eso son cosas, digamos, referencias que luego a la hora de la verdad es el instinto el que tiene que... Venía de arriba abajo. ¡Oy, Juan, Juan, Juan! Bien. No, esa cayó justo afuera. Ha faltado muy poquito, muy poquito, muy poquito, que si vaya, ya, in extremis. Pero bueno. ¡Vamos! ¡Buena, Juan! ¡La Virgen, qué cebollazo! ¡Te la cojo! ¡Joder! ¡La ha apilado, Juan! ¡La ha apilado por detrás las pelantericas! ¡Por detrás, Juan! ¡Buenos! 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 ¡Antes de tardar, Oscar! ¡Buenos! ¡Coron! ¡Buenos! 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 Los dobletillos gustan una barbaridad, pero aquí no se notan que han aflojado ya. Bueno vamos a despedir la tarde. Bueno y esta tarde hemos compartido un poco puesto mitad y mitad con Juan y la verdad es que como por la mañana habíamos disfrutado un montón pues a la tarde hemos estado tirando un tirillo yo, un tirillo yo, un tirillo la sorzalera y ya está, hemos hecho la tarde, que ha sido un poco menos movida que la mañana, pero la verdad es que también hemos tirado algunos tiros. Entretenía. Ha estado entretenida. Vamos a recoger, vamos a hacernos la fotillo de rigor. Efectivamente. Y a recoger los cartuchos. Y a recoger los cartuchos. Y hasta la próxima.